¡Suscríbete al canal! Otro dato muy importante es que nació el 22 de febrero de 1732 y pues ya sabiendo esto te voy a presentar 7 datos que no sabías de George Washington. Salió de Estados Unidos por una ocasión y esto sucedió porque su hermano estaba enfermo de tuberculosis, por esa razón tuvo que salir del país a barbados con la esperanza de que su hermano se recupera. Tenía problemas de estatura pues medía 1 metro 90 centímetros, obviamente más altos que los de su época. También tenía el pelo rojo por lo cual no podía pasar desapercibido, muchos pensaban que llevaba peluca pero no, usaba el pelo empolvado y es por eso que en su retrato se ve como si tuviera el pelo blanco. Tenía problemas con sus dientes y perdió uno cuando tenía 22 años, al momento de volverse presidente solo le quedaba uno, por esa razón tenía muchos dientes postizos pero lo que se cree es que ninguno era de madera. Un 12 de diciembre salió a supervisar sus fincas, pero ese día como era diciembre, estaba nevando, había granizo y lluvia, se no sin cambiarse por lo cual se resfrió y le dio fiebre. Esto le provocó una laringitis y una neumonía, esa fue la razón por la que murió un 14 de diciembre de 1799. Se casó con la viuda Marta, 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 Dandridge, Dandridge, algo así. Unas cartas encontradas hicieron pensar que estaba enamorado de Sally Firefox, quien era esposa de un amigo suyo. También se piensa que George y Marta eran parientes lejanos. George era estéril, por esa razón no tuvo hijos, pero crió a Jackie y a Patsy, quienes eran hijos de Marta. Tiempo después quedaron a los nietos de la señora Washington. Al terminar la independencia de las 13 colonias, el colegio electoral eligió a Washington en las elecciones de 1789 y otra vez en 1792, gracias a que los votos por él fueron del 100% y es el único presidente que hasta la actualidad lo ha conseguido. Yo sé que el video quedó muy corto, bueno aunque... Es el primer video que estoy haciendo en este canal, entonces... Esto fue todo por el video de hoy. Y pues ya, bye bye.